Gracias por continuar en nuestra sintonía. El peso o el sobrepeso es un problema no solamente como lo decíamos en la primera parte, no solo físico, sino que también influye mucho en lo emocional. Y en principio de la entrevista el doctor Pedro Monsalve, cirujano bariátrico, nos decía que ustedes trabajan en este tipo de proceso también con psicólogos, porque es tan importante que este tipo de paciente sea también controlado por un especialista, en este caso el psicólogo. Es porque el cambio de vida que ocurre después de la cirugía es tan drástico y tan radical que el paciente debe estar preparado. El paciente no va a comer más nunca, como comía antes de la cirugía. Es una manera de entrenarlo para que tolere y para que cumpla las indicaciones nutricionales y con eso aseguramos, tenemos de hecho mejor tasa de éxito para que la cirugía tenga una pérdida de peso adecuada. Además también en este proceso, si la persona tiene sobrepeso o si tiene en este caso obesidad, también en este proceso en donde va a ir disminuyendo medidas, también su cuerpo va a cambiar. Entonces también se va a ver al espejo y de repente van a notar cambios que de repente van a ser en el momento favorable porque se pueden sentir muy felices porque están disminuyendo medidas. Pero también está esa contraparte de poderse ver el espejo y tener una piel un poco más flácida, un espacio que dicen esta parte ya no me gusta tanto, he cambiado mucho, ¿qué debo hacer? Entonces en esa parte ustedes también lo asesoran, ¿no? Sí, claro. Recordemos que la cirugía bariátrica es una cirugía que es por la salud. El principal objetivo es disminuir el peso y controlar las comorbilidades, de tal manera que la pérdida de las flacideces o los rollitos que están caídos, todo eso, es un efecto que se puede tomar como favorable, pues eso, porque el paciente ha perdido peso, pero es algo secundario para nosotros. De todas formas, un año después, que es el tiempo que dura más o menos el efecto de la cirugía, el paciente puede ser sometido a otras evaluaciones ya con carácter más estético. Después de la operación, ¿cuánto tiempo puede pasar para que pueda hacer ejercicio esta persona, por ejemplo? Un mes. En un mes puede hacer ejercicio. En un mes puede hacer ejercicio. Sí, le pregunto esta parte porque normalmente las personas que se realizan este tipo de intervención también, además de evitar estas enfermedades crónicas asociadas al sobrepeso, también quieren verse bien. Claro. Entonces también eso influye mucho, por eso le pregunto, en la parte psicológica y el acompañamiento que deben de tener. Pero también esa orientación de que también deben mantener el peso con la alimentación y también con hábitos de vida saludables, también incluyendo el ejercicio. Correcto. Entonces, ¿qué otras recomendaciones le pueden hacer a las personas que nos están viendo el día de hoy y que de repente no se lo han hecho, pero están pensando en realizarse una operación de este tipo, una cirugía bariátrica? Primero, Anáutica. Bueno, fíjate, es muy importante que el paciente haga una consulta con su cirujano y asista a las interconsultas que el médico le sugiere porque digamos que él va a ser como la cabeza de todo el grupo. Entonces, la intención es que asista a sus diferentes especialistas como el nutricionista, el psicólogo que tú nombraste, para que pueda recibir una orientación y una educación lo más cercana y aclarar todas esas dudas que tiene, porque además llegan con muchas preguntas y el no tener la información puede correr el riesgo de perderse en el camino, en pensar que solo operarse va a resolver todo su problema de obesidad. Pero también existe la opción de que hay personas que no se la hacen porque tienen miedo y dicen esta operación siempre se pierden, ¿para qué me la voy a hacer? Pero no es que siempre se pierda, es que no llevan los consejos y los controles que deben tener con los especialistas, ¿no? Sí, de hecho la tasa de éxito de cirugía bariátrica es muy alta, es del 90%. El paciente bariátrico, el paciente obeso sabe que tiene la indicación de la cirugía bariátrica, pero el miedo es el que lo detiene. Muchas veces porque ha escuchado cuentos, que se crean expectativas en base a experiencias de otras personas. Yo lo que le digo es que cada paciente es totalmente diferente y que no es un procedimiento tan complejo como la gente piensa, no va a demorar meses, es bastante rápido, nosotros tenemos un grupo que en cuestión de días puede estar preparado y las complicaciones son mínimas. Entonces yo me atrevo a decir incluso que es más riesgoso vivir con la obesidad y con todas tus patologías que al realizar un procedimiento bariátrico. Muy bien. ¿Quiénes se operan más en este sentido? ¿Hombres o mujeres? Las mujeres. ¿Tiene algo muy determinante? ¿Hay algún factor que determina la obesidad con mayor incidencia de mujeres o es que son las que más deciden en realizarse esta operación? Sí, son las que más deciden. La mujer en términos generales se cuida mucho más. Cuando un hombre cuida la consulta para operarse una cirugía bariátrica es porque ya está bastante afectado por la patología. O fue empujado por su esposa. O fue empujado por la esposa. Que lo obligó a algún familiar. Y también pueden tener ya consecuencias de salud bastante complicadas, problemas de colesterol, corazón, entre otras. Diabetes. Sí. Y tú sabes que los impulsa muchísimo todas las dificultades de movilidad, dolores articulares. Ese exceso de peso te lleva a limitarte muchísimo en todo lo que es tu estilo de vida. Entonces, te limita a salir porque te sientes cansado, no puedes caminar porque te falta el aire. Entonces, eso los lleva, los impulsa muchísimo a tomar la decisión. Y las mujeres mucho por el tema de que no me siento bien como estoy, me siento deprimida, o mira, si tengo una oportunidad de verme mejor, lo intentan. No sé si es que son también más, tienen más fuerza de voluntad. Sí, más fuerte. Y son incluso más constantes, ¿no? Eso también ayuda en el éxito de la cirugía. Quien esté pensando en hacerse una cirugía bariátrica, pues que lo haga, pero con la conciencia o la claridad mental de que tiene que hacer cambios en su estilo de vida. Que obviamente no va a ser igual a como lo venía haciendo porque si fuera igual tendría el mismo exceso de peso. Si quiere hacer un cambio, tiene que empezar por cambiar su conducta. Y la conducta va un poco orientada a cambiar el estilo de vida en actividad física, en mejorar la calidad de la alimentación, en la cantidad, el tipo de alimentos que consume y la actitud que toma ante la comida. Eso es muy importante. Sobre todo el tiempo que me tomo para comer, eso va a ayudar mucho en los pacientes que tienen que tener porciones tan pequeñas de comida. El comer más lento les va a ayudar a sentirse satisfechos y disfrutar lo que están comiendo porque todo paciente con exceso de peso le gusta comer. Entonces, si es lo que más nos gusta, vamos a disfrutarlo con calma. Muy bien. Hemos llegado al final, pero queremos que le ofrezca a las personas que nos están viendo el día de hoy. ¿Cuáles son sus pidas de contacto? Vamos a empezar con la nutrición. Bueno, pueden contactarme por arroba salud y vida fit. Ahí siempre voy poniendo algunos consejitos nutricionales y si no, por mi teléfono 0 4 24 12 4 12 0 6. Doctor Pedro. Me pueden contactar por Twitter e Instagram, el mismo usuario, arroba doctor Pedro Monsalve y por mi número de teléfono 0 4 26 5 18 7 18 3. Queremos agradecer la presencia de ambos acá en Noticias Globo y San Salud. Esas recomendaciones, esos consejos bastante importantes que no solamente aplica para esas personas que se han hecho una cirugía bariátrica, sino también para todos que debemos cuidarnos y disfrutar la comida y no poder seguir estando en los excesos que nos hacen bastante daño. Si tiene alguna pregunta o comentario o nos quieren hacer llegar algún tipo de información, la hacen a través de Twitter como arroba salud guión bajo gb por Instagram como arroba Daniela J Salas. Y si quiere ver esta entrevista otra vez, ingrese en www.globovisión.com en la sección de salud. Será hasta una próxima oportunidad.